¿Saben en dónde desperdiciamos la mayoría de nuestro tiempo? En la línea de los cajeros automáticos. Sí, de verdad. ¿No se han puesto a analizar que realmente estamos perdiendo el tiempo esperando a que la persona o las personas que están enfrente terminen de sacar su dinero al cajero? En México seguimos siendo de los pocos países que con el efectivo movemos las cosas. Y sí, a lo mejor me vas a decir que es más sencillo. Pero en el siglo XXI ya todo es más digital, ¿no? ¿No han visto...? ¿Qué te ríes? Toma 10. Toma 10. ¿No han visto los comerciales donde muchos pagan con su celular, con una aplicación u otros con el reloj inteligente? Y nosotros haciendo una fila larguísima en el cajero automático para sacar la lana. Güey, en todos lados puedes pagar con tarjeta. ¿Por qué crees que tu empresa te paga con una tarjeta de débito que ellos mismos te consiguen? Porque es más fácil eso que estar contando los pesos y los billetes para cada persona. Pero nosotros desmadramos la línea perfecta corriendo a los cajeros para sacar el efectivo. ¿Quieres una recarga? Paga con tarjeta. ¿Quieres pagar un recibo? Paga con la tarjeta. ¿Quieres comprar una kawama en el depósito? ¡Usa la pinche tarjeta! Y aparte, chingado, en las mismas tiendas donde pagas con la tarjeta puedes retirar dinero en efectivo. Ah, no, pero ahí vamos de rependejos con la... De rependejos. O sea, no pendejos, de rependejos. Ah, no, pero ahí vamos de rependejos a hacer dos horas de pide en el cajero automático cada vez que se nos deposita la lana. Así que utiliza este tip y te ahorrarás dos horas a la semana. ¡Pum! Ponme ahí la bomba atómica, ¿vale? Ahí lo damos. ¿Te gustó este video? Bueno, pues dale me gusta, comparte y recuerda de suscribirte al canal. Y si no te gustó, también compártelo para que no seas el único que perdió 5 minutos viendo esta porquería. Nos vemos. ¡Gracias!